Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Bienvenidos a un nuevo video de volea. Vamos con lo mejor de la semana de la Liga MX y la predicción para la jornada 4 que se viene este fin de semana. Vamos a empezar con las estadísticas de la jornada pasada. Por aquí les voy a poner la tabla y al mismo tiempo les voy a decir algunos datos de esta jornada. Por ejemplo, que Veracruz en total suma 13 partidos sin ganar, lleva 9 derrotas y 4 empates. Por el otro lado, América ya llegó 17 partidos consecutivos sin perder como local y en general lleva 19 sin perder. De local está cerca de completar pues ya es prácticamente un año. Y bueno, Cruz Azul logró ganar a Tigres, no lo hacía desde la primera 2008 en Monterrey. Y aquí tienen a su talismán que es Elías Hernández, que cada que mete gol, los últimos 7 partidos que ha metido gol con Cruz Azul, ha ganado el Cruz Azul, entonces sí tienen bastante fortuna. En Necaxa le ganó a Lobos Guap, a pesar de que venía muy bien Lobos Guap. Y todas las veces que se han enfrentado en primera división Necaxa y Lobos, Necaxa se ha llevado el partido. También ahorita Xolo rompió una racha de 9 partidos sin ganar, había empezado bastante mal este torneo pero al fin lo logró. Y de momento como lo vieron en la tabla de general, el Guadalajara está en primer lugar, seguido por Monterrey, Toluca, América y Lobos. Entonces ya se está poniendo mejor esta temporada, ya casi vamos a entrar a la primera o cuarta parte del torneo. Y también les voy a dejar por aquí el dato de la asistencia en general de la jornada, también está mejorando poco a poco. Y en el drama del descenso, el Veracruz volvió a perder, que esta vez quizá no se desistió tanto porque Lobos perdió. Pero pues como les digo, esta vez ya está casi cocido ese arroz y me parece que va a ser muy difícil que el Veracruz descienda. Aunque pues seguramente va a haber un pago por su franquicia. Sí se ve bastante difícil, como saben Lobos Guap es su mejor salvación porque el que le sigue es Puebla, que no se mueve tanto su cociente y le lleva ya 21 puntos ahorita, entonces ya es bastante esa diferencia. Y vamos a pasar con las noticias más importantes de esta semana, todavía estamos en el fútbol de Stup. Hay transferencias todavía y una que llamó mucha la atención, o bueno dos, que ahorita les voy a decir es, la primera, Ariel Nahuel Pan, que regresa al fútbol mexicano después de haber estado en Pumas y Combachuca, que Combachuca hasta fue campeón, pero va a regresar ahorita para Xolos. La verdad algo inesperado, ya ni me acordaba de él, pero pues aquí está de vuelta. Y el otro que llamó bastante más la atención fue que el titán Carlos Salcedo regresó al fútbol mexicano, proveniente de Alemania, se regresó de Europa para jugar en Tigres, y pues aquí sí ha sido bastante cuestionado, la verdad Carlos Salcedo, porque pues estaba en Europa y ya decidió regresar de nuevo a la liga mexicana, pero él en entrevistas dijo que él le había regresado porque le faltaba jugar mundial de clubes, sabía que con Tigres tenía una buena posibilidad, pero como sea, pues es una decisión quizá inesperada, porque hay quienes tratan de mantenerse en Europa el mayor tiempo posible, pero pues Tigres logró convencer al titán y ya está aquí de vuelta, y esperemos que mantenga un buen nivel para que pueda ser una pieza importante en la selección. También ya esta semana ocurrió la primera sesión de un director técnico, fue del Pachuca, después de perder contra el América 3 a 0, ya ni siquiera salió a la conferencia de prensa Paco Allestarán, ya el Pachuca dio el comunicado que había dejado de ser su director técnico. Este es un poco raro porque Pachuca se reforzó muchísimo, y que fueron jugadores que seguramente pidió Paco Allestarán, y mientras solo tres jornadas le dieron cuello, entonces eso estaba raro, además de que quizás sí perdió dos partidos, pero también ganó uno, no estaba tan sumido en la tabla general, y además hay cosas que parece que no se recordaban de este director técnico, que llevaba 12 partidos como local sin perder, que es la segunda mejor racha ahorita en el fútbol mexicano, solamente atrás del América, y su efectividad fue por ahí del 40%, quizás eso sí no fue tan buena, pero lo cesaron y prácticamente al siguiente día anunciaron a Palermo, como director técnico del Pachuca, me parece que más bien se vieron atentados por esa opción de director técnico, quizás siguiendo un poco el ejemplo de los dorados que trajeron a Maradona, pero pues me parece que se ha arriesgado, al igual que Maradona, Palermo no tiene mucha experiencia como director técnico, pero pues ahora ya va a estar aquí en el fútbol mexicano, y esperemos que le sirva a Pachuca como director técnico, como para llamar más la atención, porque me parece que así va a ser, pero pues no conoce prácticamente nada del fútbol mexicano, y viene ahorita una etapa de adaptación, y veremos al final cómo le resulta a Pachuca este movimiento que hizo. Y pasando al equipo campeón, a la América, esta semana salieron algunas noticias que la verdad son preocupantes, la primera de ellas es que Cecilio Domínguez, al parecer sí se va a ir a Independiente de Avellaneda, al parecer ya tiene arreglo con el equipo, solamente falta la transferencia entre la América y el equipo que lo quiere contratar, parece que prácticamente ya es un hecho. Y la otra noticia que es bastante mala fue que Jeremy Mené se vuelve a lesionar, al menos seis semanas fuera, algunos dicen que dos meses seguramente, porque tuvo una lesión en el menisco medial, y tuvo que ser operado el miércoles, entonces apenas salió de una operación, me parece muy difícil que sean seis semanas, pero esperemos que sí, y el América que se vio ya en bastantes problemas, porque se fueron muchísimos jugadores, regresaron unos a préstamo, como John Corona, se fue Diego Lainez, se va Cecilio, Mené se está lesionado, y Barwe no olvidemos que igual tuvo una operación de apendicitis de emergencia, entonces el América se los está viendo bastante difíciles, y tampoco ha podido cerrar ningún fichaje de los que buscaban como delantero, pero ahora tienen que buscar todavía más, para reemplazar a los jugadores que se fueron, o de momento no van a estar disponibles, y ahorita suenan, me parece que dos jugadores, pero de la MLS, que son Kaku Romero y Tito Villaba, la verdad no los conozco, y parecen ya más patadas de ahogado de la América por buscar, pero pues si los llegan a contratar, esperemos que les vaya muy bien, porque la América después de ser campeón, le vino esa racha de mala suerte, o de vender a sus jugadores, y se está desarmando, y además queda poco tiempo en este periodo de transferencias, ya prácticamente una semana, el América está siendo correteado, por buscar refuerzos, y esperemos que traigan algo bueno, y no solamente para rellenar la plantilla, y bueno amigos, antes de pasar a la predicción de esta jornada, si no les está gustando el video, denle dislike, pero si les está gustando, me ayudaría muchísimo si le dan like, igual si no están suscritos, suscríbanse al canal, y activen la campanita, para que les llegue una notificación, cada que suba un nuevo video, ya empecé con el reaccionando a mi partido, que está a punto de empezar mi temporada, y espero que me sigan también por ahí, y se vienen muchas otras cosas para el canal, y ahora seguimos con la predicción, de la jornada 4, ya es casi una cuarta parte del torneo, y el primer partido es el viernes, Veracruz contra Puebla, a las 7 de la noche, la transmisión por TV Azteca, viernes botanero, como ya sabemos todos, el favorito del partido es el Veracruz, este es un partido, súper súper implicado en el drama del descenso, ya que son los que van al parejo, tomando en cuenta, cómo es volátil el cociente de lobos, son los equipos más parejos, aunque van a 20 puntos de diferencia, y me gustaría decir, que espero que Veracruz ya gane el partido, pero lo veo muy difícil, la verdad no están jugando nada bien, entonces yo creo que ese partido va a acabar en un empate, el siguiente partido también en viernes, es Atlas recibiendo a Lobos Puebla, a las 9 de la noche, igual por TV Azteca, en ese partido el resultado favorito, es que va a haber un empate entre estos dos equipos, que los lobos empezaron bien, aunque perdieron la semana pasada, y el Atlas también ha perdido, pero se mantiene no tan mal, pero yo creo que el escalabro de Lobos Puebla, de la semana pasada, fue algo circunstancial, entonces yo creo que esta semana, el Lobos Puebla va a volver a tomar de 3, y le va a ganar como visitante al Atlas, y en partidos del sábado, el primero de ellos es Cruz Azul recibiendo a los Xolos, esto a las 5 de la tarde, en la transición va a ser por Televisa, en este caso el favorito es Cruz Azul en las apuestas, y va a ganar el partido, porque Cruz Azul viene de ganar, le ganó a Tigres en el Volcán, y los Xolos empezaron muy mal el torneo, aunque ya lograron sumar, pero no veo que haya manera de locales, cuando Cruz Azul se hace más fuerte, logre sacarle algún punto a la máquina, a la misma hora, pero por Fox Sports, se va a estar jugando el Monterrey contra el América, dos equipos que vienen bastante bien, aunque el América tiene un partido pendiente, aquí el resultado favorito es un empate, los dos equipos vienen de jugar bastante bien, aunque el América tiene un partido menos, ambos están invictos, y se va a jugar esto en Monterrey, entonces si hay una leve ventaja para los locales, pero la verdad suena que va a ser un partido bastante parejo, y esperemos que sea muy bueno, y yo aquí pues me voy por el corazón, y voy a decir que va a ganar el América. Acabando el partido del Monterrey, por Fox Sports a las 7 de la noche, va a estar jugándose el Pachuca contra Pumas, en este caso el resultado favorito es que va a haber un empate, y la verdad se ve que va a ser un partido bastante parejo, pero en este caso porque ambos equipos empezaron mal el torneo, Pachuca se reforzó muchísimo, ya perdió dos partidos, los Pumas que no logran ganar, entonces pues está muy parejo, tomaría el empate, pero aquí hay otro factor importante, que es que el Pachuca está estrenando director técnico, no tiene ni una semana entrenando con el equipo, entonces yo creo que esa adaptación le va a costar, y por eso le voy a dar el favoritismo a Pumas, que va a ganar el partido como visitante. El siguiente partido a las 9 de la noche por Televisa, es Necaxa recibiendo al Morelia, aquí el favorito es Necaxa en las apuestas, ambos equipos vienen de ganar la semana pasada, aunque Morelia no había logrado sumar en las dos primeras fechas, y además el Necaxa está de lugar, por lo que yo aquí me voy a ir como están las apuestas, y yo creo que Necaxa se va a llevar el partido ganándole a Monarcas. Pasando a los partidos del domingo, el primero de ellos es Toluca recibiendo a Tigres, este también puede ser un partidazo, aquí el favorito en las apuestas es Toluca, y bueno los Tigres vienen de perder contra Cruz Azul en su casa, y el Toluca se ha mantenido bastante bien, podría hasta ser líder general empatado con Chivas, si se hubiera marcado como gol esa jugada polémica, que el VAR terminó decidiendo que no era gol, pero pues yo aquí sí me voy a ir de nuevo con la predicción de las apuestas, y yo creo que Toluca va a ganar, además está de local en su horario, y con muchísima altura como es en Toluca, y los Tigres pues no empiezan normalmente bien los torneos, entonces me parece que Toluca se lo va a llevar. Después también el domingo a las 4 de la tarde por Imagen TV, va a estar jugándose el Querétaro contra León, aquí el favorito es el León, que me parece un poco extraño que esté eso en las apuestas, porque el León no está jugando nada bien este campeonato, y además un factor muy importante es que Zambuesa se lesionó esta semana, entonces no va a contar con él, y es uno de los jugadores más importantes del equipo. Tengo la idea de que Querétaro se va a hacer fuerte de local, y pues se debería llevar el partido, y empezar a sumar para hacer un torneo decente, como lo hizo el torneo anterior. Y el último partido de la jornada es Santos recibiendo a las Chivas, a las 6 de la tarde el domingo, la transición va por TV Azteca, y en ese partido las Chivas son favoritas, las Chivas llegan en primer lugar del torneo con un paso perfecto, y Santos no empezó muy bien que digamos, pero yo creo que la localía en este caso va a servirle mucho a Santos, por lo que estoy pronosticando que las Chivas pierden el invicto esta jornada. Y bueno, estas son mis predicciones para los partidos de esta jornada, pero lo más importante es ustedes qué opinan, aquí abajo en los comentarios comentenme qué partidos creen que vayan a ser diferentes, al resultado que yo les estoy diciendo, y también cuáles van a ser los mejores partidos de la jornada. Y por mi parte ha sido todo, espero les haya gustado el video, si fue así ya saben pueden suscribirse y darle like, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniel y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós.